bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los resultados de este jueves 6 de julio en la liga mexicana de béisbol como podemos observar los tecos le propinaron una derrota a los diablos rojos del méxico dejándolos en el terreno de juego por la mínima tres carreras por dos los tigres de quintana roo se quedaron con la victoria por blanqueada ante los piratas de campeche dos carreras por cero los bravos de león superaron en el marcador a los guerreros por la mínima tres carreras por dos los sultanes de monterrey se quedaron con la victoria por la mínima ante los algodoneros 10 carreras por 9 los zaraperos de saltillo se quedaron con la victoria por blanqueada ante los generales de durango 5 carreras por cero los toros de tijuana le propinaron una derrota a los aguascalientes por la mínima seis carreras por 5 los aceleros del norte superaron en el marcador a los mariachis de guadalajara 8 carreras por 4 el águila de veracruz se quedó con la victoria ante los leones de yucatán en un juegazo de béisbol por la mínima por blanqueada una carrera por cero y el partido que estaba programado entre los olmecas de tabasco y los pericos de puebla fue suspendido por lluvia veamos cómo están las posiciones tanto en la zona norte como en la zona sur 4 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte, darle like, compartir y dejar tu valioso comentario.